El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno apoyará a los deportistas mexicanos para que en las próximas Olimpiadas puedan obtener muchas medallas. Tenemos que impulsar el deporte para lo social, para que haya una actividad que fortalezca el espíritu como es el deporte y aleje al niño, al adolescente, al joven de las conductas antisociales. Luego de una reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, reiteró que el principal proyecto de su administración será la atención de los jóvenes. Desde luego estudiando con becas y también practicando el deporte. Es un proyecto que va a implicar una inversión que no gasto de 5 mil millones de dólares. Es el proyecto de dimensión social más importante que se haya llevado a la práctica en la historia de nuestro país. Todo esto nos va a ayudar mucho porque si abandonamos a los jóvenes se alienta la tentación de que tomen el camino de las conductas antisociales. En este marco, López Obrador se refirió a quien encabezará la CONADE. Analizamos de que era necesario que en el deporte estuviera una atleta, una medallista olímpica, un orgullo para nuestra nación como ustedes, Ana Guevara. En el marco de los 50 años de los Juegos Olímpicos de 1968, el futuro presidente de México recordó que se realizaron en momentos críticos para el país y ahora toca armonizar el deporte y las libertades de los jóvenes y de todos los mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.